Datos del tiempo en Capital Federal y alrededores a la hora 21. Temperatura 26 grados 2 décimos, humedad 40 por ciento. Viento sur a 4 kilómetros por hora, presión 1.012,2 milibares. Cielo despejado, visibilidad 10 kilómetros. Estos datos fueron suministrados por el Servicio Meteorológico Nacional. Gracias por ver el video.